saludos buena gente bienvenidos bienvenidas a otro rolario hoy es uno de esos rolarios de parelas rotativas uno de estos rolarios de la actualidad manda porque me ha llegado dragon bane y ya está pues no se puede hablar de otra cosa tenía pensado un rolario para hablar de baldur's gate no tanto el videojuego que no estoy jugando pero sí ahora que está en boca de todos hablar un poquito de esa ciudad tan importante entre los olvidados en la costa de la espada baldur's gate que como lugar para jugar partidas es estupendo tiene pensado hacer eso pero insisto me ha llegado dragon bane y ya está pues que queréis que haga hablar de dragon bane como me metí en el irlibert pues oye me llegó a todo el mundo no lo sé el caso que también me vinieron los pdf nada más comprarlo entonces ya prácticamente me he leído casi todo y bueno pues ya tengo la caja una maravilla por cierto tengo que deciros también ya un otro anuncio que voy a casarme con fría ligan es una cosa tremenda fue amor a primera vista pero ya se ha ido asentando con el tiempo y ya es devoción lo que siento por fría ligan es auténtico y bueno voy a proponer matrimonio a fría ligan simplemente nada más y ahora vamos con este dragon bane dragon bane es la nueva versión la nueva la nueva adaptación del drachan demoner el juego el juego de rol sueco el dragón es mazmorra sueco el juego que de buena manera pues metió en el mundo el rol a tanta gente en suecia y que bueno ha dado lugar a que esta gente esos niños y los adolescentes fueran creciendo y ahora hagan pues la inmensidad de juegazos que hacen desde suecia porque no solamente es fría ligan es suecia es una potencia mundial en el rol fijaros ya desde tiempos del cult si queréis fue cuando empezó a llegar aquí a un juego de rol sueco que era ya completamente diferente pero a lo que vamos dragon bane un juego de rol como pone aquí juego de rol mirth and mayhem role playing mirth and mayhem puede traducirse algo así como juerga y caos aunque tengo una amiga inglesa que me ha dicho que para mantener la literación de mirth and mayhem m y m que lo podemos traducir como descojone y desmierde y ahora es que me ha encantado un juego de rol de descojone y desmierde eso es dragon bane un juego de rol pensado para con reglas muy sencillas con una creación de personaje que se hace bastante rápido y con un sistema que de buena manera ayuda a la improvisación pues hace partidas pim pam pim pam venga vamos a poner a jugarnos chimpón te pones te sientas hace personajes en un momentito y dale a jugar en el bache de la niebla porque iremos comentando un poquitín mientras voy enseñando lo que tiene lo que tiene la caja vamos contando un poquitín de la ambientación que ya digo son unas pinceladas que te dan para que después tú ya pues oye hagas en tu campaña pues de tu capuzayo que es como deberían debería hacerse que contiene esta caja que maravillas nos trae aquí dentro vamos a ir viendo por ejemplo tenemos aquí los manuales son dos el manual de reglas todo está para blanda pero bueno aquí lo tenéis las reglas deciros que los dibujos son pues oye del autor de los dibujos de baisen y el cramp nuestro producirlo bien lo lamento pero auténtica maravilla cuentan que algunas de las ilustraciones venían ya del ruin masters pero me parece a mí que hay ilustraciones nuevas los patos no salían que yo recuerde el ruin masters porque si salen patos son una raza jugable a los suecos de estuagracia en los patos de gloranza y no solamente los sacan aquí también aparecen en un suplemento de simbaroum y aparecen como casi broma como se le quieren meter para hacer la gracia pero hay patos en simbaroum y que los hombres pato tienen algo especial oye que queréis que os diga bueno aquí están las reglas reglas muy sencillitas características de 1 a 18 incluyen la característica willpower de fuerza de voluntad pero si no sería todo muy clásico luego son habilidades de puntadas de 1 a 20 dado de 20 20 o menos chimpón los 20 son dragones y son éxitos estupendos los unos son demonios y son pifias ya sabéis drachar and demoner porque aquí se habla de una antigua pugna en la historia de la creación entre dragones y demonios del orden y el caos que de alguna manera ha ido bueno pues tejiendo el mundo tal y como es hubo incluso un antiguo imperio dragón del cual todavía se venda debe hoy las calzadas en el suelo y algunos restos pero es un juego de explorar el misterio del valle de la niebla al que insisto ahora aludiremos en breve reglas reglamos sencillitas hay para elegir varias varias razas entre ellos pues oye los hombres pato que aquí se llaman los malard a ver si veo aquí un dibujito de los patos que son muy muy salados bueno deciros que ya no llaman la palabra raze la palabra skin que tiene un matiz vamos a ver dónde están patos aquí los mira que salado el pato el pato guerrero y bueno y los walking que les deben hacer gracia a los huecos también aparecen en forbidden lands que creo que escogía algún algún dibujo del dragon demoner forbidden lands tampoco me hagáis en esto de excesivo caso bueno ni en esto ni en nada bueno aquí tenemos especies para jugar profesiones que tenemos un montón bardos artistas los dibujos son son impresionantes mercaderes marineros en fin un montón de profesiones cada profesión pues te da un una habilidad heroica propia de esa profesión luego tú eliges otra así que simplemente pues ya está tus características tus habilidades tu olea heroica y otra proeza más que tiene es ir desfilando a meterte en este mundo y aquí tenemos las aventuras libro de aventuras son 12 aventuras es una campaña prácticamente la campaña del emperador dragón donde se va a descubrir un poquitín todo todo ese trasfondo está ambientada en lo que se llama el valle de la niebla ahora os enseño el mapa una zona un paso entre pues entre montañas que antiguamente estuvo habitado por orcos estaba eso dominado por orcos los orcos hace una década más o menos se piraron nadie se ve por qué y pues estos últimos diez años en esta última década los aventureros se han ido para allá a ver que se encuentran porque hay rumores de caer y tesoros del antiguo imperio dragón hay riquezas y en parangón y han ido pues un montón de aventureros exploradores se han creado algunas pequeñas comunidades y a explorar un montón de territorio los orcos en el todo ya veréis en la partida esto es ya digo las partidas las 12 pueden jugarse como campaña pueden jugarse por separado porque al igual que en forbidden lands consiste mucho en ir explorando antiguos rumores que te llegan pues dicen que hay unas cuevas en no sé dónde que no y que no sé cuántos y dicen que ahí hay un monstruo un ogro en la celación española de fútbol perdón no quería meterme donde no me llamaban pero bueno aquí tenemos estas aventuras que están realmente realmente bien insisto que los dibujos son a mí me encanta este tío es una cosa tremenda la fuerza que tiene la gracia que tiene lo que se transmite con un par de tracillos para que tenemos estas afueras de estas afueras del pueblo genial está está estupendo y esto bueno pues se puede haber sacado en todo esto es voy a sacar un solo libro en el manual y ya está y santas pascuas pero oye ya que se hace las cosas vamos a hacerla bien vamos a meterle contenido y gracia en la caja antiguamente el rol en caja era algo estupendo el original rachan on demoner aparece y aparece en caja y ha habido cajas estupendas en la historia de los juegos de rol la caja roja de dalmau aquí sin ir más lejos que nos encontramos por aquí bueno pues aparte del catálogo de fialigan ya está aparte del sobre de gel ahora solo hay uno han ido perdiendo metían dos ahora solo tengo uno aquí fialigan vamos pero esto es una parodia de algunos descan poxine o descajamientos en venga seguimos troquelables la bolsa las he puesto yo en el ánimo mira perdón perdón feligan vienen dos lo siento venían dos venían dos que quede claro rectificó venían dos sobres de gel no venía solo uno troquelables troquelables con su pianita para jugar luego en formato cuadrícula vienen cuadrículas ahora se enseña mirar que que es trocable más gracioso es plastiqueta duro mirar el dragón macho que trocable es más más guay pues oye trocable y sus respectivas pianitas dados los dados son preciosos una maravilla me encantan estos dados además el no sé si lo veréis bien el demonio que es el 1 y el dragón que es el 20 unos preciosos verdes transparentes una caja de dados considerable muy muy chulo unas reglas voy sacando todo para aquí reglas para jugar en solitario yo todavía no como entender muy bien de verlo en solitario ya que me lo explicará pero bueno aquí están reglas para jugar en solitario que más tenemos bueno esto es simplemente la caja de dragon bain el chipón juego bonito aquí tenemos los procesantes para para lo que están los troquelables para poder jugar en exteriores en cuadrículas y en interiores y en cuadrículas la gente que está más acostumbrada a este juego en cuadrículas en tableros midiendo casillas distancias ataques movimientos nosotros la verdad que así no sabemos jugar pero bueno el que lo haga y aquí tiene esta utilidad y un mapa precioso para aparte antes del mapa los personajes fichas de personajes pregenerados para poder jugar así directamente si no quieres meterte en más problemas no miran la ficha lo que decía características habilidades y poco más muy muy sencillo fichas en blanco ya está pero aquí vienen unas unas cuantas y el mapa el mapa que mapa tan bonito ves aquí cuatro trocitos de una estatua tiene tiene gracia estas cuatro trozos de una estatua son importantes para para la campaña el mapa es una auténtica preciosidad y además tenemos un montón tantas caras como casi todos los juegos de la liga en cartas de iniciativas pero aquí tenemos así no se me desmierda mucho cartas de aventura con rumores no soy capaz de hacer bueno no pasa nada coges tus cartas y haces venga ahí los personajes que vais a hacer ah qué interesante a lo tuyo y hace venga carta de aventura la cueva del oráculo habéis de hablar del joven rorick pues fue secuestro fue secuestro de su granja en las afueras las pistas llevan hacia el bosque de hierro y la persona a la gente dice que bueno fue llevado a la cueva del oráculo el oráculo es muy antiguo y dice que sabe todo lo que ocurre en el valle de la niebla y que además ella el oráculo está sentada encima de unas inmensas riquezas pero cada vez que alguien habla con ella demanda un sacrificio seguramente no veremos nunca más a Rorick y tú dices pues vámonos oye a la cueva del oráculo suena bien un oráculo me entero a eso cuesta un chavalín y meses de riquezas que bueno eso es lo de menos pero bueno vamos para allá tenemos aventura tesoros te encuentras tesoros pues venga una cajita cógete una cajita de tesoros a ver que te encuentras pues me he encontrado una rata me has dado una rata tengo que tirar para abadir ya está fíjate que bonito a ver bueno cartas ahí también como veis una un montón esto me ha encantado armas improvisadas que vienen en bosque en taberna y una cueva estoy en un bosque no tengo armas se me ha caído me la han quitado que encuentro en el bosque para usar como arma improvisada venga raíces enredadas creo que esto enfoca peor que el otro que el otro vídeo bueno he tocado también ya que hablamos de vídeos y de tecnologías he tocado cosas y parámetros para el sonido espero que se oiga mejor yo lo he oído y desde el móvil se oye bien el vídeo que colgué la última vez con auriculares yo lo oigo bien pero es posible que el sonido esté un poco un poco peor bueno lo que vamos armas improvisadas ya digo en bosque armas improvisadas en en cueva y en tabernas con cartas de iniciativa como bien es en habitual en todo el sistema este armas improvisadas en una cueva que me encuentro en una cueva pues una talagamita una cueva más tesoros más tesoros iniciativa en fin un botón de cartas y aquí tenéis todo lo que tiene el dragon bain que aunque sea solamente por ello por la chicha que te trae merece la pena pero es que todos los juegos de frialigan tienen un algo que según si te los estás leyendo te dan unas ganas tremendas de jugar y yo lo estoy pensando y que hago yo ahora con mi vida hasta que juegue a dragon bain y ahora que hago y ahora que hago yo hasta que pueda jugar a dragon bain pues no voy a vivir no voy a estar en un sin vivir voy a estar así a que no me hallo y a ver cuándo podemos jugar a dragon bain porque es que es una es una gozada además todo con con poquito porque menos es más con poquito que te cuentan sobre el mundo sobre el valle de la niebla aquí viene el valle de la niebla con para que ven estos pal de jota aquí ya te viene con no no paréis si lo veáis porque aquí te viene con nombres de localizaciones y que hay que hay en ellas y no sé qué más contaros bueno reglas para por supuesto dentro de las reglas reglas para viajes reglas para combate monstruos acciones magia demonios y pinajotas crear partidas así un poco al azar al igual que me has hecho con las cartas podemos hacer tiradas al azar de a ver que nos sale en la partida es decir le des un juego rápido sencillo para poder jugar así sin más sin muchos preámbulos con reglas fáciles una caja llena de cosas y hay patos ya está y en un juego de rol todo mejora metiendo patos esto es así así como una película en general si metes monos la peli mejora exponencialmente un juego de rol si metes patos también mejora todo así que fenomenal pues eso ya está este ha sido dragon bane os he enseñado un poquito que hay por aquí esperemos que esto se traduzca que llega al español porque tiene que venir y por cierto si lo traduces al español y queréis llamarlo pues eso desmierde y desorden pues no pasa nada os damos libertad absoluta para esta traducción de Mirth and Mahem me ha encantado ya está y alguien puede decir a ti te gusta todo tú eres te contentas fácilmente con todo disfrutas pues efectivamente yo con todo disfruto a mí todo lo que me gusta es que no tienes filtro pues a lo mejor no tengo filtro pero que queréis que os diga es más fácil disfrutar de todo quedarte con lo bueno de todo lo que hay que ir sacando fallos y no sé estar de mal humor y demás a mí me gusta todo yo soy muy agradecido yo me dan rol y prácticamente cualquier cosa que me den me gusta pero luego hay cosas que me suele bellan hay cosas que me encantan como este dragon bane que portada que colores que tonos que composición el dragón con las alas abiertas la espada pues eso pelintorcida no es paralela a las alas del dragón mirar las columnas las líneas los tonos este es portadas que lo veías en la tienda y decías pa' mí ya está a ver que me aguardará cuando abra esta caja yo no sé seguiría hablando de dragon bane así un rato más pero simplemente quería enseñaroslo y deciros que es una auténtica gozada como todo lo que hace frialigan que por eso me voy a casar con frialigan no por otra cosa bueno de buena gente pues gracias por estar ahí nos vemos esperemos que se haya oído mejor este vídeo después de tocar parámetros creo que ya arreglé lo de que se veía en espejo creo que ahora ya se le envían las cosas y ya está y si no pues oye no sé muy el huevo ¿qué le voy a hacer? no sé grabar de otra forma tenemos cámara pero es muy complicado grabar con la cámara pasar al ordenador editar me han dicho que me van a enseñar a editar y hacer cosas tecnológicas porque vivo en la edad de piedra básicamente en la edad de piedra pues sí vamos a decir yo que sé en la edad de piedra ya está no llego no llego a los metales no llego todavía ya aprenderé estoy todavía en el final de año lítico estoy llegando a los metales ya aprenderé cierta tecnología pero de momento pues nada yo me quedo con las fosaiolas y otras cosas no sé manejar más es que parece que no quiero cortar es que no quiero cortar estoy aquí a gusto con vosotros hablando pero venga sí vamos a dejarlo si no pues ya hacemos un directo un día de estos que ay ya me quedan pocos de hecha vacaciones ya enseguida vuelvo allá al pastoreo lo dicho que se os quiere un montón buena gente seguid seguid así y ya está que nos vemos en otros en otros mundos de papelizados nos vemos en otro lugar nos vemos en otros sitios así que gracias y se os quiere un montón